¡Hola mundo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Ay, me alegro mucho! Vamos a estar viendo esta cuenta que se llama Humanos sin contexto ¿Contexto de esto? ¡No hay! No hay, solo son humanos haciendo cosas Humanos haciendo cosas a lo que nosotros le vamos a tratar de dar una explicación Ajá Ok, un joven metiendo una anaconda Bueno, ese tiene mucho contexto, la verdad Sí, 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 porque vemos a un humano metiendo a la serpiente ahí Pero mira, ¿quién es al abusivo aquí que le está pachando la cola? El serpiente solo se le va a decir, tranquilo, bro, me está pachando la cola ¿Será que se le puede decir cola o solo su cuerpo? ¿Cola? No, no creo que sea cola Si todas las serpientes son una cola Mira, le está pachando su cuerpo Y la serpiente así como, ¡eh, puto! Se ha acostumbrado tanto a convivir con sus tías y así Que ya sabe tratar con sus serpientes Ah, bueno, ese se escapó Se escapó de la policía y todo el mundo perdiendo ¿Pero quién era Justin Bieber o qué? ¡Qué pedo! No sé si todo el mundo está feliz con él O lo quieren agarrar, no sé Ahora vamos a ver este Ah, bueno, está probando trampas, ¿no? Está probando una trampa Es que no sé por qué A mí me darían ganas, pero de meter mi órgano reproductor, ¿sabes? No sé por qué ¿Qué? ¿Qué? No, que andaba retando a la muerte el estúpido este Como burlando ahí la seguridad de la trampa Y pues de la vez que le come la mano ¡Qué horror! ¡Eso me dolió! Ay, mira, ¿esto qué? Incluye contenido potencialmente delicado A ver ¡Violento! La pregunta es por qué lo llevaban en la cajuela a los policías Sí, ¿qué onda? ¿Qué clase de criminales van a llevarlo en la cajuela? Que ni siquiera merecen estar ahí atrás Yo siempre me he preguntado eso ¿Has visto que los policías siempre meten a los criminales así? Ajá Con la cabecita así Sí O sea, al inicio les pegan, los agarran a cuentazos Pero después le cuidan su cabecita así Es que ya está saliendo en las noticias No, pero ahí está en la cajuela Él sí les valió madres Él sí les cagaba Algo muy malo hizo Oh, mira, ahí le pateó los huevos Él sí sabe lidiar con la prensa, mira Bueno, sí, sí tenía como contexto, ¿no? O sea, dos personas peleando Acá, pero no hay contexto del por qué iban a hacer eso Ah, sí ¿Por qué iban en la cajuela? ¿Por qué le pateó los huevos a un reportero? Vamos a ver Ah, mira Las pusieron en corazoncito, mira Se iban a besar Sí, mira Y dos hombres machistas, misóginos decidieron pararse ¡Opresores! ¡Opresores! Yo si fuera mujer sería una loca feminista radical El contexto aquí es que la música está altísima Ahí sí hay contexto, ¿no? Quería reparar su piso Pero... Le salió del culo Se quedaba pensando qué fue lo que hizo mal Ah, pero se traumó de una vez Ahí se quedó ¿Pero qué hice mal? O sea, puse la tabla ¿De qué pasó? No recuerdo Ahí está Eh... A veces no tenía contexto Todo sé qué Que es muy crack saltando Contexto es negro y la policía lo está persiguiendo Uy, ese sí está... Ese sí está perturbador Ese sí... ¡Oh, shit! Y sale corriendo Yo sí se lo ha hecho Por eso tiene miedo A veces cuando uno se pone a pensar mucho en las cosas Da miedo Mira, pero le tiene horror a la botella Sí, qué miracle es Al video más loco que he hecho O algo así Que he hecho hasta ahora Sabes algo muy random que está pasando Oh, my gosh That's really good No 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 Ah No way No way Ya, no Ah Tal vez sin el gato no hubiera llegado Imagínate, tal vez no Una mujer lavando su carro ¿No? Con gasolina No jodas No puedo creer Pues yo miro que es la cosa de la gasolina Pero no sé Tal vez es una manguera ahí Ah, sí, tal vez es una manguera Que se compró con ese diseño Ajá, puede ser O si no, con texto Woman Pero él sí la había planeado y todo Él dijo Solo venga la niña Y después todavía le legaba a la niña Ahora me paga mi juguete Así me pasó una vez O sea, yo era niña Me bajé de una camioneta O de un bus Como se llame en su país Boté una bicicleta Pero porque estaba ahí va Ajá Tapándome el paso Y yo cuando bajé La boté por accidente Pero era una bicicleta de adulto Yo era una niña Y el señor ¿Qué hizo? Ya me la descompuso Y así todo enojado Hasta que bajó mi mamá Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el señor Nada Y la levantó Contextos con una curita Se arregla todo Con una curita Imagínate Supongo que ahí fue una persona bromista Que vio el carro Y le puso una curita Imagínate ver un accidente Una persona ahí Una persona sin cabeza Y uno le pone una curita Si este broma Pasaría al siguiente nivel ¿Qué le quiere hacer una broma Al papá o algo así? Ajá, cuando llegue Ajá Entonces pasan dos días Dos años El papá lo abandonó Ajá Ajá Yo creo que voy a hacer esa broma también Ajá Ajá ¿Qué? ¿Papá? Ajá Ay, mira Ajá, no Es que está sacando a una A un perro No, a una oveja Sí Ajá No, a una oveja Gracias, pero no la necesitaba, ¿ok? Gracias, pero yo quiero estar aquí ¿Qué? Están pasando muchas cosas Puso un lugar súper altísimo ¿Qué lugar es ese? Ah, es un señor Mira, ¿por qué? Porque es súper alto No, mira Es que Ah, es que es un mundo Es un mundo extraño Es un mundo extraño Se muere subhumano Mira qué pedo Captó muchísimas cosas inusuales En un solo video Ajá Ay, se la cazan ahí Primero pasó Skrillex Skrillex Ahí pasó un güey que tiene Metidos los shorts Hasta dentro de las nalgas ¿Qué onda? La señora bailando ahí como De ahí pasa un vagabundo fino De saber qué país De ahí un loco El Joker ¿Pero qué es esa Alicia en el país de las maravillas o qué? Una ASMR de una bazooka Ay, no Creí que era una flauta Esto sí me relaja Creo que eso me relaja más A que me estén diciendo Hola, ¿cómo estás? Bueno, esto sí tiene contexto Es que es un anuncio, ¿verdad? Si no, no tendría ningún tipo de contexto Pero imagínate que de verdad Se tuvo que haber aprendido esa canción Con sus músculos Ala, sí O sea, obvio no, ¿verdad? Estaba patrocinando Porque no entiendo nada Instrumentos musicales ¿Sí? Algún suplemento para músculos Al final solo All space Y ya Uf Mira, iba pasando el perro ahí Y yo pensé que se lo iba a echar a él Ajá, o a un gato O a un bebé Y se le echó un pelo ¿Y cómo suena? A ver A mí me gustaba hacer eso Porque se descompuso nuestra consola Entonces estaba yo tan adicto a los videojuegos Que llevaba el control a todos lados Y me imaginaba que yo estaba moviendo a las personas ¿Qué mierda les? Eso sí es otro nivel de esquizofrenia La adicción a los videojuegos sí existe Contexto Un masturbador compulsivo Un perfeccionista ¿Entendiste o no? No Necesita mucho contexto Ah, ya ¿No lo entendiste? ¿No qué? No lo entiendo ¿No? ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿Qué entendí? ¿No entendiste nada? So They're just kind of like What? What the fuck What the fuck Y llega a hacerse Va a impresionar a las muchachas Y se va Esas muchachas no sabrían apreciar A un verdadero macho Ni aunque se les pusiera así en la cara A ver Que se tarda mucho Ajá, o sea El video es mostrando Cómo limpiar su carro, ¿verdad? Ah Entonces sacó el chiste De que mientras ella hace todo eso Él ya fue Ya trabajó Ya regresó Pero lo que sí es que Ella tiene que salir Como tres horas antes De ir a su trabajo Entonces ¿Por qué? ¿Quién se prepara tanto? ¿Y esta es la explicación De por qué a los hombres Les da tiempo hasta de tener amante? Mira Ajá, ajá Sí, mira Que los hombres No queremos tener amante Pero es que hay mucho tiempo libre Ajá, ajá, ajá Y el que no sacó nada Uy, yo sí me estaba masturbando, chicos ¿Y qué eran esos? Creo que venados ¿Quién diría que ella se esconde de estos animales Y los perros se esconden de ella? Chistes de matemáticas Sí, o sea que Que aquí porque son letras Te quedas como Ajá ¿What? ¿No se puede sumar letras? ¿Qué nos pasa? Pero cuando te lo ponen en florecitas Ah, sí Entonces la X vale 20, ¿verdad? Ajá Aquí 20 Y eso supongo que es 5, ¿verdad? Y el Z2 es Menos 2, ¿verdad? No O sea, 2 Sí, 2 Ah, porque tiene dos flores Esto es 1 No, porque este vale 5 Entonces son menos 2 De verdad Ajá Por eso valen 1 Porque hay 2 Ni así Ajá Ni así Bueno, espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Y aquí están nuestros Instagrams Ajá Por si quieren ir a seguirnos Y ver nuestros Nuestras sensuales fotos Y todo eso Nos vemos Adiós Adiós Me quito todo miión Ajá Ya lo dirás vos en otro video Chau Chau ¡Gracias!